Estamos en Navidad ¡Qué rico! Que se anoyan tristezas Le pido a mi Dios del cielo Que no nos falte su ayuda Ni a los ojos su consuelo Para que todo se alegre Cuando llegue Navidad Levanten el alma y los corazones Que nadie esté triste, vamos a bailar Levanten el alma y los corazones Porque llegó Navidad ¿Cómo dice? De Año Nuevo y Navidad Le deseamos felicidad De Año Nuevo y Navidades Yo les traigo mil felicidades Como yo no soy un hombre de plata Compro mi agua al diente Y debo a la lata De Año Nuevo y Navidad Le deseamos felicidad De Año Nuevo y Navidad De Año Nuevo y Navidad De Año Nuevo y Navidad Yo les traigo mil felicidades Yo les traigo mil felicidades ¡Oh! ¡Oh! Año Nuevo Que se va Año Nuevo Llega ya Año Nuevo que te vas Me deja mucho recuerdo Como nunca volverán Se llenó el sentimiento Año Viejo Que se va Año Nuevo Llega ya No se molla Año Nuevo Año Nuevo Llega ya Año Nuevo Año Nuevo Llega ya